Buenas tardes, en principio informar a la población potosina que ya terminando el tema de la canasta estudiantil y ya en la gestión 2021, es que se está realizando a solicitud del suscriptor secretario la auditoría administrativa de fiscalizar también el desarrollo que ha tenido la misma, por un lado. Por otro lado, se informa también a la población potosina de que ha habido un sobrante, ha habido algunas personas que no han recogido esta canasta estudiantil, aproximadamente un 99% si hubiera hecho la distribución de manera conforme al cronograma. Pero hay aquellas personas rezagadas que no han podido hacer el recojo respectivo, es que estas van a ser donadas conforme al reglamento que se tiene de la canasta estudiantil, en su artículo 7, parágrafo 2, dice que esta canasta estudiantil debe ser donada a instituciones públicas, que tengan esa prestación de servicio a gente de vulnerabilidad, como en este caso, casas de acogida, personas de adulto mayor, en definitiva. Ese es el tratamiento que se está haciendo conforme al reglamento. Ya ha existido la solicitud por parte de algunas instituciones y de algunas entidades que son también parte del gobierno municipal, a fe de que estas canastas puedan ser donadas a estas instituciones. Por lo que quiero informar de esa situación. ¿A partir de cuándo, doctor? Bueno, ya estas canastas estudiantiles ya no se encuentran en las unidades educativas, toda vez de que el personal que se hubiera contratado para estas ya ha concluido su contrato. Segundo, de que las inclemencias del tiempo y el tema de salubridad tampoco podrían haber sido controladas en esas unidades educativas, razón por la cual se han llevado algunos predios del gobierno municipal, como es San Marcos, algunos centros infantiles. Y en definitiva, seguramente el informe técnico por parte de la unidad encargada de este extremo nos hará conocer cuántas serán las canastas estudiantiles que serán entregadas y a qué instituciones públicas, porque han habido algunas instituciones de orden privado que nos hubieran hecho la solicitud, pero conforme el reglamento entenderán que este tema no se puede.